Te voy a dar ahora la técnica de qué hacer cuando te llaman a hablar en público y de repente ¡me friso! ¿Cuántas veces no vamos al momento cumbre de que falta un minuto y te toca a ti hablar? Y de repente ¡ah! uno se empieza a poner rojo, lleno de adrenalina, esa hormona que nos asusta o que nos lanza. Y de repente uno no sabe qué hacer. Entonces 5, 4, 3, se está acercando el punto ¿no? ¿Qué tú vas a hacer en ese momento? Pues mira esto es bien sencillo. Primero tenemos que entender por qué nos da esa histeria, por qué nos da ese frío olímpico o por qué nos da ese poder. Lo que ocurre es que el cuerpo de nosotros, como ya tú sabes, es toda bioquímica. Hay una hormona que se llama la adrenalina y esa hormona se activa. Esa hormona nos protege de los miedos, de los problemas, de las cosas que pueden ocurrir imprevistas y esa hormona nos puede, como te dije, proteger para hacernos correr o nos puede empoderar para enfrentar con valor cualquier cosa. Así que, ¿qué vamos a hacer? Cuando tú tienes esos 5 segundos, ese minuto que falta para tú empezar, se te llena la cabeza con miedo. Eso significa que estás lleno de adrenalina, tu cuerpo se ha forrado de esa hormona de arriba abajo. Lo que tú vas a hacer es lo siguiente. En ese momento vienen unas técnicas que puedes aplicar. Te voy a decir la primera. La primera es que puedes respirar profundo. Cuando tú respiras profundo, estás trayendo a nivel consciente, estás sacando esa adrenalina, poniéndola circular. Nuevamente, respira. Cuando tú respiras, tienes el control de ti, tienes el control de tus emociones, tú logras poner las cosas como deberían estar. Así que, respira. No, no sobra el respiro tampoco. No funciona así. Simplemente, respira. O sea, tú tomas el control de la situación. Respira profundo, inhalas por la nariz, exhalas por la boca. Lo puedes hacer 2 o 3 veces. Otra técnica que puedes hacer para mover esa adrenalina y ponerla, en vez de que te frise, ponerla en función y que te dé poder, mucha gente se pone a brincar. ¿Cómo hacen los boxeadores? ¿Cómo hacen los boxeadores? O sea, que ellos se hacen así porque están, ¿verdad? Quieren soltar los músculos, quieren relajarse, pero también están soltando ese montón de adrenalina. Lo están convirtiendo en energía para transportar su mensaje y no en miedo o en frustración o en nervios para frisarte del mensaje. Así que, relájate. Se puede aplaudir. Eso te va a funcionar. Acuérdate que seguramente tú estás en la parte de atrás del escenario solito o puedes tener tu equipo de trabajo, ¿no? O alguna persona que te esté ayudando fantástico. Así que, tranquilo con eso. Esa es una técnica que puedes hacer. Otra cosa es que puedes levantar tus manos. Va a ser, yes. Esto yo le llamo un ancla. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar, te vas a dar cuenta que siempre que me llaman, y con ustedes, Roberto Pérez, yo hago, yes. Nadie se da cuenta, pero es algo, un ancla. Un ancla es, pues, un mecanismo que yo he encontrado que me da poder, que me da control. Otros pueden hacer así. Otros pueden hacer así, yes. Otros hacen así. Búscate cuál es tu ancla que te dé poder. ¿Ok? Piensa en algo. Piensa en tu familia. Piensa en tus hijos. Piensa en lo que a ti te guste. Piensa en lo que tú vas a lograr cuando tú lleves ese mensaje. Cómo van a aumentar los pisos. Cómo van a aumentar las ventas. Cómo vas a empoderar a tu público. Así que ahí debe estar el enfoque. Otra cosa es que, así mismito como te dije que puedes respirar, a la misma vez sacas tu pecho, tu hombro hacia el frente. Ok, porque si no tienes los hombros caídos, y cuando no tienes los hombros caídos, pues, uno pierde energía. Así que respira y saca tus hombros. Eso te da control. Eso te da poder. Otra técnica que puedes hacer, tan sencilla como tomar agua, tienes miedo, te van a llamar, faltan un minuto, faltan 30 segundos, y agarras y tomas agua. Y cuando tomas agua, tu mente ahora se tiene que enfocar en tomarse el agua porque si no te va a ahogar, ¿no? O sea que estás engañando a tu mente, estás diciéndole, hey, olvídate del miedo por un segundo, vamos a tomar agua, vamos a refrescarnos, vamos a hidratarnos. Y así tú vas tomando control y esos consejos te van a ayudar para que tú puedas dominarte tu mente, tus nervios, y seas y brilles como realmente yo sé que tú quieres hacerlo cuando te toque hablar en público. Todos estos consejos, todos estos detalles, yo los voy a estar ampliando inmensamente en los talleres que estoy dando sobre cómo convertirse en un experto a hablar en público. Cómo convertirte en una persona que tiene el dominio. Así que pendiente, busca en mi página web expertohablandoenpúblico.com para que te puedas registrar, para que puedas ver en qué ciudad, en qué país voy a estar dando y puedas asistir contigo y con tu grupo. Así que nuevamente se despide con estos consejos tu amigo Roberto Pérez deseándote como siempre mucho éxito.